Música Estamos con Antonio Merino y en esta oportunidad CESBI Argentina tuvo el privilegio de elegir a Andrés Merino Pinturerías para capacitar a los mendocinos, ¿cómo estás? Bien, buenas noches Bueno, realmente para nosotros es muy importante es un orgullo que CESBI por intermedio nuestro haya juntado a más de 30 talleres en Mendoza para asesorarlos y decirles cuáles son los beneficios de CESBI poder darle la posibilidad a los talleristas no solo los beneficios que tiene CESBI con los talleres sino también todo lo que hace a nivel seguridad y todas las pruebas que se realizan con los autos así que yo creo que tanto como para Andrés Merino Pinturería como para los talleres de Mendoza esta entrada de CESBI con nuestra empresa es muy importante Teniendo como un objetivo primordial el compromiso social porque se capacita, se involucra al tallerista cosa que a lo mejor no está acostumbrado el mendocino que una pinturería le dé la posibilidad de traer a estas personas tan importantes Y bueno, en estos momentos hemos logrado hacer un nexo y esperamos seguir siendo un nexo y poder hacer cosas importantes con nuestros clientes en lo que es la provincia de Mendoza Y con un buen servicio mecánico, una buena pintura, un buen arreglo preservar y resguardar la vida de las personas A eso apuntamos, tanto a la vida de las personas con lo que es la seguridad en lo que es el automotor también en la parte ecológica, ayudar al medio ambiente Bien, te comento un poquito cómo vino esto como responsable de talleres homologados de CESBI Yo a Mendoza, la misión mía fue evaluar a los talleres que están homologados por CESBI Argentina que bueno, en este caso es Migliotti, Barbagallo e Ímola y bueno, hubo una ocurrencia o una idea en particular de hablar con la pinturería Andrés Merino con Antonio Merino, de la cual estoy muy agradecido de la cual me haya aceptado de poder mostrarle la propuesta de talleres a los clientes de él o los talleristas que él que bueno, siempre es un aporte más un valor agregado que le puede dar la pinturería a los clientes de él, de la cual estoy muy agradecido de que Antonio me haya invitado y poder compartir con los talleristas en dos jornadas tanto la jornada del 22 como la jornada del 23 con una gran cantidad de talleristas de la cual se vieron muy interesados y bueno, ojalá lo puedan aprovechar y poder sumar y darle la oportunidad de que talleres piensen en la reparación segura y que el cliente elija al taller certificado homologado no solo por comentarios, sino por el hecho de que le hagan una buena reparación ¿Cuáles serían los requisitos básicos para la certificación u homologación? Son dos cosas distintas Bien, hoy hay dos categorías está la categoría homologados y categoría certificados de la cual es muy amplio hay seis categorías, es muy amplia la variedad de requisitos y de condiciones para cada taller por eso que hablar de condiciones estrictas la idea es que el taller homologado esté en condiciones de devolverle al vehículo las condiciones originales tanto un golpe estructural como un daño leve y el taller certificado en una escala un poco menor estaría en condiciones de devolverle al vehículo las condiciones originales a un daño no estructural, sino un daño menor ¿Cómo podemos obtener información de lo que es ESVIA Argentina? ¿Los medios de comunicación que están al tanto de esto? Bien, hoy si uno entra a la página web de SESBI www.sesbi.com.ar hay un link talleres de la cual puede tener información tanto el listado de talleres homologado a nivel país y también algún que otro taller internacional y bueno, también estamos en el Facebook estamos en la revista Crastés son todos medios de comunicación de la cual genera SESBI Argentina y también estamos en el programa de televisión Crastés que en forma de scroll figuran todos los talleres homologados y certificados de SESBI Muy bien, muchísimas gracias entonces por la visita No, gracias a vos y bueno, un saludo a todos No, gracias a vos y bueno, un saludo a todos